Arte y artistas en De Todo Un Poco Bueno, todos los años en los premios del Casandra hay aciertos y desaciertos yo creo que este año ha habido pocos desaciertos más o menos también los nominados pero, siempre hay un pero pero este año el problema es que al amigo Eddie Herrera está en tres categorías diferentes y entonces lo que él mejor hace cantar no está en la categoría de cantante son de las cosas que uno como que uno no se imagina porque si Eddie Herrera está en Orquesta del Año Merengue del Año y espectáculo de arte y entonces ¿quién cantó en todo eso? fue Eddie Herrera yo creo que es un error no nominado en la categoría de cantante y como sabemos que hay tiempo todavía de que se incluye en la nominación pues vamos a conversar un poquito con Eddie Herrera para que este nos diga que tú hiciste el año pasado que yo creo que fue uno de tus mejores años ante todo un abrazo para ti mundito la bendición es para ti y que este año por supuesto siga mejor cada vez más mejor y referente a lo que estás diciendo lo que estás hablando el año pasado el año pasado vamos a decir yo tuve tres nominaciones Merengue del Año que ahí gané como con el tema de Mación Niña Orquesta del Año y Cantante del Año sin embargo este año este año yo hice quizás fue el doble en cuanto a la trascendencia de Eddie Herrera como artista, como todo como producción de geográfica que el año pasado y no se me tomó en cuenta el renglón Cantante del Año te doy una nota sobre esta producción y es que en esta producción me enamoré de Eddie Herrera donde está Demasiado Niña donde está el vicio donde está el bolero no aguanto más que fue un éxito radial y para todo el pueblo de la República Dominicana sobre todo las estaciones de música romántica la FM este tema caló increíble en el público a nivel nacional del mundito pero aparte de este bolero grabé cinco o sea fueron cinco temas románticos en la producción de merengue ocho merengue y cinco baladas o sea que más cabía como la dirección de que me nominaran como cantante del año hay quienes dicen o se oye decir que son cinco solamente por cada renglón los que pueden estar nominados yo estaba dentro de la lista de seis, siete quizás de los posibles nominados entonces como eran cinco me dejaron afuera a mí o entendieron que yo no podía estar nominado como cantante del año yo respeto muchísimo las premiaciones respeto muchísimo a mi gente de Acrobarte y la verdad que sería menos indicado mundito en decir si me merezco o no ser nominado cantante del año estoy nominado como orquesta del año ahora merengue del año pegame tu vicio y espectáculo del año ellos sabrán si me nominan si hay tiempo o no si no me nominan pero así es la vida así es la vida si hay tiempo hay tiempo porque se da un tiempo razonable para que aquellos que no estén de acuerdo con las nominaciones pues reclamen el derecho a estarlo yo apelo a la conciencia de Joseph Cáceres y demás muchachos que están integrando estas comisiones para que evalúen lo que hemos estado hablando y se den cuenta de que los errores se corriguen tú me entiendes y yo creo que sería justo que ellos corrigieran este error de no nominarte el hecho de que sean 5, 6 o 7 yo no creo que por el hecho de un número se cometa una injusticia porque los premios son es una justicia que se hace con el artista además Eddie yo creo que si tú mereces estar nominado por el hecho de que hayan 4, 5, 6 eso no quiere decir que no te pongan o sea no ha habido una sola persona después de que salieron publicadas las nominaciones que me haya referido este tema que me haya referido que extraño Eddie que no te nominaron que raro que pasó ahí papá papá pero vuelvo y te repito mundito o sea yo creo que el pueblo una vez escúchame un poquito de tiempo yo gané en los carnavales de Barranquilla el festival de orquesta yo gané del alma y para el pueblo de Barranquilla yo gané el conco de oro durante frente a tantas personas que eran 40 mil personas y como dice el pueblo de Barranquilla se lo dieron a otro se lo dieron a otro artista entonces yo simplemente dije para mí y para el pueblo de Barranquilla para toda la gente de Barranquilla Colombia yo gané conco de oro en este festival el día de ayer ahora el pueblo sabrá el pueblo se quejó y es impresionante al día siguiente mundito después de todo este comentario de la gente que dijo que es injusto que le quitaran a Eddie porque le quitaran el premio del conco de oro frente al hotel pusieron una banderola que cruzaba de calle en calle que decía Eddie eres ganador del conco de oro te queremos y queremos que te lleves en tu corazón para la República Dominicana el conco de oro porque tú ganaste el conco de oro o sea con otras palabras con esto quiero decir gane o no o me nominen o no como cantante del año yo estoy bien todo sigue normal tenemos hasta el mes de junio ocupaditos de giras por Estados Unidos Europa México Panamá Aruba San Martín que yo sea de paso pégame tu hijo está pegado por ahí y mi conciencia está muy tranquila entendemos y yo entiendo que hicimos un gran trabajo ha sido el mejor año en 10 años que llevo y no me sobra que yo lo diga porque la gente lo ha sentido de esa manera de verdad si bueno es la celebración de tu décimo aniversario y por eso pues hiciste una serie de conciertos y de cosas que hay que tomarle en cuenta impresionante 40 mil personas casi en Santiago historia en cuanto a a lo que es público se refiere en este lugar la explanada del monumento y aquí con todo y lluvia unas 20 mil personas en la plaza de España y para mi fue un gran año y este año pinta de acuerdo a lo que estamos viendo en la agenda de acuerdo a la proyección de las canciones que estamos grabando pinta igual y quien sabe si mejor yo te vi en Santiago en una escalera a veces que que uso Johnny en el espectáculo ah una una grúa una 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 la paga allá arriba tú sabes que esa grúa yo no yo no ensayé ni nada de eso yo la probé fue ahí mismo el concierto el mundito la primer día y y te voy a decir algo me decían hermano tú estás seguro tú quieres tratarle primero probarla y subirte y bajar y cosas si no no olvídate de eso pero cuando yo me subí el mundito mira que eso empezó a subir pero no solamente yo creo que lo que no me dio una cosita por una mariposita por dentro fue la grúa sino el público Como yo miraba a la gente de ahí arriba, mundito, yo miraba para acá, miraba para allá, miraba al frente, miraba hacia arriba, hacia el monumento allá, y era totalmente lleno, y eso fue lo que quizás me dio más emoción. Bueno, definitivamente yo creo que a Croarte haría un acto de justicia, si incluye a Eddie Herrera en el renglón cantante. Y yo creo que, como dije en principio, los errores se corrigen, y yo admiro a aquellos que cometan un error, y corrijan a tiempo ese error. Y yo también aprovecho... No estamos reclamando que se le dé el Casandra, ni mucho menos, pero sí que se nomine, porque ya de hecho, la nominación es un premio. Es un premio, sí, es un premio. ¿Tú entiendes? Definitivamente que sí. Es un premio. Y yo aprovecho un poquito. Fuera de que lo merezca él o no lo merezca él, yo creo que sí merece estar nominado. Yo aprovecho también la ocasión para felicitar a todos los nominados en los diferentes renglones de estos premios Casandra 2000. Y por supuesto, hablando ya de lo que estamos hablando, que es renglón cantante, a Héctor Acosta, a Rubi Pérez, Fran Seara, a Anthony Ríos, y no recuerdo quién más está nominado como cantante del año. A ellos también los felicito. Y si me nominan o no, me adelanto y felicito a quien pudiera ganar como cantante del año. O mejor dicho, en todos los renglones, quien gane, yo creo que es merecedor de esta premiación. Edi, ¿y qué tienen para ahora? Ya tú estás bajado de gira y de grabaciones y de todas estas cosas. Yo acabo de terminar diciembre con un total de 44 actividades en el mes de diciembre, es rico para mí también, a nivel nacional, total, todos los días, no tuve un día de descanso. Terminamos el día primero, entonces me fui con la familia a dormir cuatro días pisado para Casa del Mar, Vaya Ibe, Las Romanas. Y vine de allá mismo, el mismo día que llegué, vine al estudio, estudio de grabaciones ENCA, a montar la voz a un tema nuevo, que quiero que pongan atención. Este tema ya está en varias emisoras en las radios. Hoy me entregan los CD, mil CD de promoción. Y el lunes, este lunes ahora, estará este tema ya distribuyéndose a nivel nacional en todas las radios, en todas las discotecas del país. Se llama, tú eres ajena de Alejandro Montero. Es un tema que yo creo que tiene todos los colores para ser también, quizás, otro Pégame tu vicio, otro Demasiado Niña, otro Éxito de Guerrera. Mira qué bien. Bueno, señores, este hombre tocó 44 fiestas, me dijo. 44, sí. Y no tuvo ni que ponerse falda, ni que pintarse las uñas, ni que teñirse el pelo, con permiso, milagro. Tocó 44 fiestas, sin tener que hacer nada de esa balda. Ay, ay, ay. Para todos hay algo, y todos tenemos un público que nos sigue, con falda, sin falda, con lente, sin lente. Yo creo que yo tengo un público grandioso, preciosísimo, que me ha apoyado y que siempre nos ha dado la mano. Bueno, en este momento nos encontramos en un lugar, un lugar que lo he hecho mío desde hace dos años. Estamos en el Club Liga La Farándula, frente a mí está su presidente, Luis, Luis Velasque. Yo siempre digo Luis Acosta, al otro que va con nosotros, Luis Velasque, y las gracias también a Luis por darnos la oportunidad también a ustedes de estar con nosotros. Un abrazo, a trabajar con el mundo. Que venga los artistas por aquí, porque hay hasta gimnasio. Que venga, milagro, sigo siendo un frustrado. Me está viendo con guantillas, con guantes. Le digo a Milagro que sigo siendo un palotero frustrado. Pero no importa. Pero al fin. No, ahora está bien. No me quejo, no me quejo. No, ya además está haciendo ejercicio, usted está... Y dándole calor a la liga. Exactamente. Para adelante entonces... Un abrazo, un abrazo. Gracias a ti, mundito. Deporte con Milagro García. Bueno, amigos televidentes, haciendo una visita en San Pedro de Macorís, como yo siempre estoy atrás de mis muchachos, realmente yo soy la niña más mimada de estos peloteros. Por esa razón he querido trasladarme aquí a hablar con Julio César Franco, mi amigo personal. Después de haberte felicitado por el año 2001, por todos los éxitos alcanzados en tu carrera profesional. Vamos a darle la bienvenida a tus amigos seguidores. Bueno, muchas gracias y un placer verte de nuevo, como todos los tiempos. Pasado, como hemos pasado juntos. Un saludo muy cordialmente de parte de mí y todos mis compañeros aquí verdes, a toda la fanática oriental. Un feliz año 2001. Y que Dios le conceda a ellos y a ti y a tus familiares todas las peticiones de tu corazón. Dios te oiga. Julio César, vamos a hablar un poquito de tu vida. Sabemos en lo que está ahora mismo actualmente jugando con las estrellas. Lo que queremos saber, ¿cómo te encuentras en conversaciones con los equipos de Grandes Ligas? ¿Qué piensas hacer? ¿Con quién piensa irte? Vamos a hacer un recuento para los amigos que sepan en qué está Julio César. Bueno, ahora mismo tú sabes que las organizaciones, ya ahora que pasó el mito invernal, vienen para acá. Me dijeron que Manuel Mota me habló de que si me gustaría hacer pinchiles con los doyos. Le dije que sí, los Toronto también me han hablado. También Baltimore quizás, hablando con Carlos aquí, están interesados en mi trabajo. No hay nada concreto todavía, pero como tú dices, ya se empiezan a hablar. El abogado mío ha llamado a varios equipos. Y el abogado espiritual que es Jesucristo, yo sé que nunca me ha fallado. Si es la voluntad de Dios de que yo vuelva a las Grandes Ligas, voy a volver. Si no es tu voluntad, pues lo doy las gracias porque tú sabes que he tenido una excelente carrera. Aunque he tenido muchos obstáculos, pero gracias a Dios lo he vencido todo. Y él tiene una carrera brillante. Así que yo espero que si no me quedo en las Grandes Ligas, pues ya empezaré a hablar con mis familiares, mi señor, mi hijo, a ver si ya me ha hecho oferta de ser coach de bateo a nivel de triple A, que es un salto elevado para empezar, pues ya me dirigiría en esa meta, a ser coach. Lo más importante es que tú siempre vas a estar de una forma u otra ligada al béisbol. Pero ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te gustaría estar en estos momentos en Grandes Ligas? Oh, sí, naturalmente. Ese es el anhelo de cada pelotero, terminar su carrera en las Grandes Ligas. Yo opté por irme a Japón, por irme a Corea. Y ahora, pues me gustaría volver a la Grandes Ligas, sabiendo que solamente uno tiene el control de todas las cosas, que es Dios. Por eso te digo, yo no creo en un hombre y no creo que ningún hombre tenga el control de mi vida. Pero como tú dices, sí me gustaría volver a la Grandes Ligas. Es mi anhelo, es una de las razones que estoy aquí para demostrarle que sí queda talento, que sí puedo jugar a la Grandes Ligas, que sí puedo ayudar a un equipo. Y la otra es, pues, ayudar a las Estrellas Orientales a ganar un campeonato, como todos sabemos. ¿Tú piensas este año que está haciendo un buen trabajo, como todo el que te sigue lo está viendo? ¿Tú piensas quedarte con las Estrellas Orientales? Bueno, sí, sí. Si Dios me lo permite, yo pienso quedarme hasta el final. Si van a la Serie del Caribe, pues, me gustaría representarlos en la Serie del Caribe, porque ha sido un equipo muy sufrido, ha sido un equipo que se merece, que los apoyemos todos. Además de eso, yo creo que toda la fanaticada oriental está anhelando un triunfo. Anhelando un triunfo, que ustedes han estado a ley de hit para coger la corona. Pero entonces, podría yo preguntarle a ustedes, estando viendo yo aquí el estadio de ustedes, que está muy bien acondicionado, está muy bien, porque en años atrás las cosas eran diferentes. Ustedes están poco a poco llevando el equipo a donde quieren, pero ¿cuál es la mecánica que necesitan o que necesitarían ustedes para volver a tener la corona de tantos años? Bueno, hemos tratado por todos los medios, todos los niveles, peloteros, managers, coaches, los relacionadores públicos, los dueños de equipo. Yo creo que tiene que tener el corazón del atleta, del pelotero, entrar ahí al terreno del juego, y darlo todo por el todo, inning tras inning, picheo tras picheo, outs por outs. Tienes que saber que cuando tú estás compitiendo ahí dentro, en este juego, los errores se pagan caros. Y tenemos que jugar con el corazón. Nosotros tenemos que quererlo más que los otros equipos. Hay que anhelarlo. Tú tienes que anhelar como lo anhela el fanático. Que el fanático, cuando me está diciendo un fanático ahí de fuera, que cuando pierden, que él no duerme. Sino que él sufre. Ahí el fanático, cuando ve una jugada mala, él sufre eso. ¿Pero tú crees, perdóname, Julio César, que habrán tantos peloteros con vergüenza como tú todavía en esta época? Sí los hay, sí los hay. Lo único que tú sabes es que eso se toma con experiencia y tiempo. El equipo de nosotros es un equipo joven, pero es un equipo que ha dado la batalla, hay un equipo que desde el año pasado para acá ha jugado un buen béisbol. Y yo espero que lo siga jugando y faltan muchos juegos. Yo espero que el equipo, con el juego que tuvo con la Cogida de la Capital, despertó en el séptimo inning. Y ayer siguió despierto. Yo espero que el letargo sea largo. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de tu familia. Cuéntame tu familia, tu baby, ¿cómo está? Pues está muy grande, Josué tiene siete años. Como te lo hacía ayer, me recuerdo. Sí, sí, sí. Mi señora estaba aquí, estaba aquí. Yo sé que va a ser un gran paser vete de nuevo. Ella viene al juego, ellos... Yo sé que tú vas a tener la oportunidad de verlos. Desgraciadamente parten mañana para la Florida, porque el niño tiene que ir a la escuela ya. Y ya ha pasado dos días sin clases. Así que yo espero que... Se han adaptado, se han aplatanado. Sí, sí, se han adaptado aquí. Mira que pasaron aquí las Navidades, el Año Nuevo. Vinieron para Thanksgiving, se fueron. Han venido y ido como tres veces en lo que va de año. Así que yo espero que se adapten a la vida dominicana. Ya es que es una tremenda vida. ¿Verdad que sí? Ya te ha hecho demasiado también en San Pedro. ¿Cómo tú te sientes espiritualmente, económicamente y moralmente? Bueno, primero lo espiritual. Yo lo doy gracias a Dios porque me siento muy bien física, espiritual, materialmente, económicamente. Y yo le doy gracias a Dios por todo lo que me has dado. También le doy gracias al béisbol, a los fanáticos, por apoyarme en todo lo que he hecho a través de mi carrera, por darme ese apoyo fuera y dentro del terreno de juego, por respetarme, al igual que yo lo respeto a ellos, y te respeto a ti, y respeto a todas las fanaticadas y a todos los presentes aquí, los televidentes también. Así que yo espero seguir así hasta que Dios me tenga en la tierra. Ya como tú dijiste anteriormente, que seguiré, después que me retire, seguiré, pues, con el uniforme en la espalda, ayudando a los peloteros jóvenes, así como aquellos grandes peloteros me ayudaron a mí cuando yo tanto lo necesitaba. Eso es lo más importante. Bueno, lo más que podemos desearte nosotros aquí, desde San Pedro de Macorí, tu pueblo natal, la mejor suerte del mundo, y que siga cosechando todos los éxitos que tú, tarde o temprano, te darás cuenta que le vas a dejar a tu pueblo. Bueno, sí, gracias, gracias a ti por darme la oportunidad, primeramente, de verte y hablar contigo, y de dirigirme al pueblo dominicano en general, que yo sé que ve tu programa, y espero que, de parte de mí y todos mis compañeros, y de todos los atletas, a través del territorio nacional, un feliz año nuevo, un feliz día de hoy a todos los niños, aunque sea un poquito tarde, y que Dios le conceda a todos ustedes las peticiones de su corazón, y a sus familiares. Gracias. Arte y artistas, en De Todo Un Poco. Bueno, señores, qué sorpresa tener por aquí, Angelito Villalona. Listo, yo no sabía que tú jugabas también. Oh, sí, bueno, pues gracias por la oportunidad, mundito. Yo veo que eso es de familia. Sí, es que nosotros somos peloteros frustrados. Por eso que nos juntamos tanto los peloteros, con los artistas, los artistas con los peloteros. A ver, si tú sabes que los peloteros iban a ganar tanto, tú hubieras dedicado más a la pelota. Bueno, pero qué va, qué va. Aunque yo ganara los millones del mundo, yo no podía dejar, porque es que eso está en la vena, eso está dentro de la sangre, ¿no? Y es muy difícil. Fíjate que hay muchísimos peloteros, Pedro Guerrero, Sammy, ¿qué quieren su mundo? No, que les gusta la música. Juan Samuel, tienen una discoteca, tienen conga, piano, bajo en su casa, porque ellos también quisieron ser cantantes, artistas. Pero es muy bueno cantar con esos millones que les pagan a ellos. Pero muchísimo, muy bueno. Como que la voz le sale más clara a uno. Sí. Y uno podría sonar más en la radio también. Es verdad que sí. ¡Anda, el diablo! Sonar para payola y para todo. Para comprar emisoras. Bueno, 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 bueno. Bueno, Angelito, vi que estás nominado también este año. Bueno, me hubiese gustado ser yo el compositor de esa canción, pero es de un gran arreglista y autor, Junior Cabrera. No sé por qué me pusieron a mí, pero de todas formas... ¿Y no te ha llamado Junior? No, no, no. Menos mal que no te han sometido por planes. No, 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 porque Junior sabe que yo no soy artista ni compositor que me presto a eso. Yo creo que una de las cosas más importantes es respetar el derecho que tiene cada autor. No sé de dónde salió. Yo, ahora que lo veo a usted, que le estoy desmintiendo eso, pero si no me lo preguntaban, yo no le iba a desmentir. Vea. Sí. ¿Por qué que tiene que gritar él? Porque no, porque realmente, realmente uno está tan, tan, tan metido en un sinnúmero de cosas que a lo mejor yo llamara a... Mira, no soy yo el autor. No sé. No, no, no. Quizá iba a llamar a Junior, sí, para decirle, mira, no te conviene ya, di que es tuyo. Exacto. Pero alguien, alguien me dijo que después, yo dije, pero ¿y por qué me pusieron a mí? Me dijeron, bueno, lo que sucede es que ya algunas personas creen que los éxitos que tiene Fernando grabado son de tu autoría. Por ese lado yo me siento muy bien, yo me siento muy bien que ya me estén considerando en ese término, ¿no? Pero realmente eso no es, no ha sido este caso. Pero entonces eso quiere decir que nos vamos a perder este año el asunto de la estatuilla. De la estatuilla. No, pero sí. Que es mía, esto es mía, Fernando. No, que es mía, pasa, ¿verdad? No, pero yo creo que el año que viene vamos a estar ahí. Vamos a hablar de eso un poquito. ¿Qué es tu opinión? Se dan dos premios. Uno al intérprete y uno al compositor. Yo creo que sí, porque una cosa va con la otra. Yo creo que una buena canción, si no tiene una buena interpretación, no caminaría igual. Hay muchos casos de canciones que han sido grabadas. Y que no son tan buenas. Y sin embargo, suenan bien. Exactamente. En la voz de ciertos artistas suenan mucho mejor. Yo creo que se le debería reconocer eso. Y yo pensé que después de lo que pasó el año pasado, con Fernando y conmigo. Por fin, ¿quién tiene la...? Eh, yo... ¿Ah, te la quitaste? De una vez, digo, pásame eso. Manito, pásame eso. No me digas. Sí, sí, me la dio. ¿Estás bien, tómala? No, me la dio. Y para mala suerte, él me cayó y se rompió la estrellita de arriba. Ander, diablo. Pero la soldé ahí, la soldé, la soldé. Angelito, igual que el asunto del compositor y o autor, se sacrifica uno de los dos. Porque si tú tienes una buena letra, si el otro escribe una buena música, entonces hay que sacrificar uno de los dos. Eso es algo... Yo creo que eso debe... Sí, es algo bien complejo, porque yo soy del que cree que la melodía tiene un porcentaje enorme en el éxito de una canción. Esta es así que a veces oímos una canción italiana que no reconocemos qué es lo que quiere decir, o americana, y la gente la canta, pero está cantando, es lo que está oyendo, pero no sabe interpretar el contenido de la canción. Entonces, tanto la melodía como las letras, yo creo que son... van de la mano, van de la mano. Bueno, la prueba está en esos merengues que son adefesos. Sí. Y se pegan por la música. Así mismo es. Así mismo es. Porque es una repetición de lo mismo. De lo mismo, de lo mismo. Entonces, el que escribió las letras, que no hay ninguna letra, es un disparate. Sí, es cierto. Es uno, pero el que escribió la música es otro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú escribes un buen merengue, con una buena música y unas letras malas, y otro escribe unas buenas letras, con una música más o menos, tú no lo puedes premiar los dos. Eso es cierto. Tú entiendes, eso es un abuso. Eso es cierto. Porque tanto mérito tiene uno como el otro. Pero vamos a rogar al señor que esas cositas se vayan corrigiendo. Tenemos 30 años hablando de eso. ¿Rogando? Pues, ah, bueno. Por lo menos esas partes. ¿Verdad? Porque como compositor, o autor, uno defiende esos renglones. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Y entonces, lo mismo que el intérprete y el compositor. Sí, sí, sí. Dicen, Agustín Lara canta malísimo. O cantaba, en paz de cáncer. Pero nadie cantaba las canciones de Agustín Lara como Agustín Lara. Como él la cantaba. Ah. Y Manzanero. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién dice que Manzanero es cantante? Pero nadie interpreta las canciones de Manzanero. Como él interpreta. Como él mismo. Sí, porque es que, es que cuando uno hace una canción, hay un sentir, hay un sentir tan grande que difícilmente el artista, es más, dentro de las canciones que yo le he cantado, que yo he hecho para Fernando, hubo una, han habido algunas que él ha interpretado como yo hice el demo. O sea, porque hay ciertos matices que el compositor tiende a emplear, que el artista la oye bien. Incluso el mismo Eddie Herrera me grabó una canción y entonces en algunos momentos relajándome me decía, pero mira, esa parte me parece a ti. Porque como él estuvo oyendo la canción por mí, él le dio también el matiz. Y recuerdo lo que sucedió con José José y el maestro Manuel Alejandro, que Manuel Alejandro le cambió el estilo total de José José, de cantar. Que José José cantaba las canciones y alargaba cada frase. Y cuando Manuel Alejandro lo agarró, dijo, mira, tienes que cantar de esta manera. Un ejemplo, la canción Lágrimas, que dice, Lágrimas, lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. José José lo hubiese hecho, lágrimas, una lloradera del diablo. Entonces, él como productor, como compositor arreglista, le dijo, no, tú tienes que cantármela de esta manera. Y ese fue el éxito más grande de José José. Tú quieres un ejemplo reciente, La Viquina. La Viquina. Toda la vida la ha cantado Marco Antonio Muñez. Sí, sí. Ah, pero la cantó Luis Miguel y dio el palo del año. Así mismo es. Todo lo contrario, donde aquel sube, es diferente. Sí, sí, sí. Porque son matices y son colores y son tesituras diferentes. Son tesituras diferentes. Yo creo que en una canción tan importante es el cantante como el compositor. Definitivo. Tú oyes una canción interpretada por un cantante y por otro cantante y olvídate que el compositor sabe lo que escribió y cómo lo escribió. Y cómo quiere que se lo cante. Y hay otra cosa, Mondito, también que va de la mano. Se ha dado muchos los casos que hay una canción que a lo mejor en el demo se oye muy linda. El demo, cantar la guitarra. Cuando le hacen el arreglo, la canción pierde. Sí. Muchas veces ha perdido. Eso lo estuve yo hablando con el maestro Ramón Orlando. Y también estábamos compartiendo ese criterio porque hay arreglistas que tienden a dañar la canción o tienden a embellecer la canción. Es complicado. Sí, es bien complicado. Y yo creo que dicen que hay muchos premios, pero yo creo que es preferible dar muchos premios a no dar premios merecidos. Cierto. Si alguien merece un premio y no se le da, yo creo que es más duro que queden de más. Sí, sí. Yo creo que además hay renglones que han desaparecido, renglón DVD y un paquete de cosas que han ido desapareciendo poco a poco. Cierto, cierto. Bueno, es listo. Entonces para adelante a seguir escribiendo y a seguir jugando softball. Bueno, yo estoy muy contento. Este año hay muchas cosas positivas. De hecho, ya el caso de Fernando y otros artistas ya están grabando mis canciones. Y estamos con la orquesta ya tirada a la calle como nosotros decimos. Exacto. O sea, que estamos haciendo como dice usted, de todo un poco. De todo un poco. ¿Al TV o en televisión? Sí, sí, sí. Con mi orquesta, componiendo, dándole canciones a diversos artistas, haciendo de todo. Haciendo de todo. Pues para adelante. Ahora me voy a jugar a sobol. Sí, ¿no? A lo mejor algún día se va a ir a sobol como la pelota. Bundito, ¿y todavía no hay tiempo de que me firmen a mí? Bueno, yo... A esta altura... Pero eso no hay nada. Hay gente que tiene muchísimos años más que tú que están jugando. Ya no, ya no. Digo, han firmado algunos peloteros. A Juan Samuel los firmaron jugando sobol. Pero cuando eso Juan Samuel tenía 21, 22 años. Exacto. Ya yo pasé por ahí. Es la poquita. También es verdad. Bueno. Desde Santiago para de todo un poco Marianela Fernández. Hola, ¿qué tal mis amigos? Estoy Marianela y tú. En esta oportunidad me siento muy contenta porque dice Milagros García de Espinal y dice la República Dominicana entera que este es el productor e empresario de televisión que tiene más dinero. Roberto Salcedo. Roberto, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy complacido. Lo de dinero no es más que el deseo que tienen amigas como Milagros de que eso sea así. Pero eso queda en el simple afecto. No, eso se nota, se está notando. Eso es carro del año con mucha marca, con mucha cosa. Del año 46. No, no me digas. Roberto, ¿cómo se logra una posición privilegiada? ¿Cómo se logra el respeto del pueblo y el cariño sobre todo? Yo pienso que trabajando, ¿no? Ahí está la magia de todo eso. Cuando usted trabaja con interés, cuando usted trabaja respetando al otro, cuando usted le mete gana las cosas que hace, pues yo pienso que tarde o temprano los resultados se ven. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Yo lo único que he hecho es poner un poco de esfuerzo y contar con el privilegio de mucha gente que me hace cada día el inmenso homenaje de acompañarme en esta gran tarea de la televisión. Pero yo aporto solo un granito de arena. El gran esfuerzo es todo el equipo que está detrás de nosotros. ¿Cómo te ha ido en el 9? Muy bien, muy bien. Esto, Color Visión ha sido un canal que para mí ha representado mucho porque ustedes recordarán que mi primer programa que yo produje para la televisión dominicana fue justamente aquí en Color Visión. Aquí, gracias a mi compadre Manolo Quirós, ahora cuando se produce este hueco, nos llama y conversamos y bueno, aquí estamos recibiendo todo el apoyo de todo el personal, de la parte técnica, tramoyista, la parte de dirección del canal. Nosotros nos sentimos muy complacidos aquí, de verdad. Te recuerdo muy bien con Pololo, Julio César Matías. Tú me imagino que tienes en el fondo de tu corazón un rinconcito para él, ¿verdad? Claro, porque Julio César fue un gran maestro para nosotros. Fue la persona que me abrió por primera vez la puerta para yo llegar a la televisión y imagínese usted lo que representa para mí el Julio César Matías. Después de eso, el desarrollo de mi carrera, pues estuvo en gran medida supeditado las enseñanzas de él y tengo de él un gratísimo recuerdo y además un agradecimiento eterno. ¿Sabías que Perdone la Hora es un toque de queda en Santiago y en todo el país? Eso me han dicho y me siento muy satisfecho no por Roberto, sino por toda esa gente joven que conforma el equipo de Perdone la Hora. Yo pienso que este proceso generacional que se está dando, que es irreversible, hace que uno se sienta muy bien con esta juventud que emerge en los medios de comunicación y que lo está haciendo con tanta responsabilidad y tanta dedicación. Por eso yo no me canso de felicitar a los muchachos, de reconocerle su éxito y de exhortarle y decirle que la humildad es lo más importante en todo esto, que nunca permitan que la conquista le conquiste a ellos, que se mantengan tal y como están ahora, personas humildes con gran deseo de superación y yo sé que van a llegar muy lejos. Tú eres un ejemplo buscando el éxito, ¿cómo va buscando el éxito?